Si en la tierra sufro por casa del Señor de que allá en el cielo tendré el ganador Cristo ha prometido a lo suyo redimir y pagar con gracia a quien le sea fiel En el día del rato yo me levantaré para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad No temo a la muerte pues Cristo lo venció Cuando de la tumba él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda que en mente esperaré En el día del rato yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Yo iré con él a la gloria